Tengan todos muy buenos días. En este lunes 26 de septiembre vamos a dar gracias a Dios por esta nueva oportunidad que el Señor nos da de contemplar este nuevo amanecer, este nuevo día. Nos colocamos en sus manos pidiéndole al Señor que bendiga a nuestras familias, que bendiga también a nuestros amigos, a los enfermos. Le colocamos a la Policía Metropolitana de Valle, la Policía del Departamento del Tolima, sus distritos y estaciones y la emisora 100.0. Vamos a reflexionar en el Evangelio de Lucas capítulo 9, versículos 46 y siguientes. En aquel tiempo los discípulos se pusieron a discutir quién era el más importante. Jesús, adivinando lo que pensaban, cogió de la mano a un niño, lo puso a su lado y dijo, el que acoge a este niño en mi nombre me acoge a mí y el que me acoge a mí acoge al que me ha enviado. El más pequeño de ustedes es el más importante entre todos. Palabra del Señor. Miremos la pregunta de Jesús. ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Aprendamos a descubrir que tenemos que aprender a ser humildes, sencillos. Aprender a descubrir la inocencia, la alegría, el amor. El que se revise de virtudes. Ese es el más grande en el reino de Dios. El que hace la voluntad de Dios. El que cumple sus mandatos. El que siempre hace lo bueno, hace el bien, lo que agrada, lo perfecto. Ese es el más grande en el reino de los cielos. Pidámosle al Señor que nos ayude a comprender esa misión y que, como buenos hijos, nos pongamos siempre en sus manos. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía. No me desampare ni de noche ni de día. Haz que me ponga en paz y alegría con todos los santos. Jesús, José y María. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que sienta sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Un buen día para todos. Dios los bendiga y los acompaña.